¿Qué tal? Me soy Socones, bienvenidos otra vez más a mi canal. En este vídeo pretendo hacer una boludez, una tontería muy grande, pero mira, no sé, será divertido que me explique frente a cámara cuál sería el simulador que más sería mi pareja ideal, al menos para mí, eso es muy personal, soy una mujer y, bueno, son hombres, en mi caso yo soy una mujer heterosexual, y pues me imagino cuál sería el simulador que, pues más, que pegaría más conmigo para pareja. Así que, dentro intro y empezamos. Me he hecho un ranking, me he hecho un ranking que es la más de patético, podemos decir, pero ha sido la manera de descartar cuál sería el mejor y cuál sería el peor. Claro, clarinete, que los simuladores ya sé que no existen, son personajes ficticios y ellos son actores, yo hablo de los personajes ficticios, no hablo para nada de los actores, que yo los valoro muchísimo las de que tienen, pero no tienen nada que ver. Todo esto es con los personajes ficticios. He hecho el ranking de la manera siguiente. Parte física, si les gustan los animales, los hobbies que tienen, tratos con la mujer, qué trato tienen, cómo la tratan a la mujer, qué sentimientos muestran en general. Si son muy patriotas en el tema de Argentina y si son valientes. Yo, al menos, a mi parecer, los veo a su continuación. Empezamos con Santos, ¿vale? Estoy viendo aquí, ¿vale? Es que si no, no me acuerdo. Físicamente, lo que me atrae más de personajes santos son sus ojos azules, son unos ojos que me encantan, enamoran. O sea, yo veo unos ojos así claros y lo siento, pero es que, ¿sabes? Y tiene una mirada penetrante, una mirada inteligente, una mirada intelectual, ¿sabes? Y eso, físicamente, cuando ve por primera vez a este personaje, pues me cautivó su mirada. Tema de animales. Por lo que he visto, a Santos le encantan los caballos. A mí también me encantan los caballos. No tengo ninguno a mi propiedad, pero hace mucho que subí un caballo y me encantó la sensación. Me encantan los caballos y los respeto muchísimo. Eso es un gran punto para Santos. Hobbies. Que haya podido recordar, Santos le gusta mucho el golf. A mí no me gusta nada el golf. O sea, no le tengo nada contra el golf, pero no es un deporte que a mí no me gusta. Luego, le gusta mucho la música clásica. No estoy todo el día yo escuchando música clásica, pero a veces, en ocasiones, pues me apetece. Y me relaja mucho y me siento, pues, yo qué sé, ¿sabes? Como si estuviera ahí en un jacuzzi, ¿sabes? Aunque no estuviera en un jacuzzi, pero me siento como muy relajada. Y esto es un gran punto para Santos. Trato a la mujer. En este caso, yo entiendo que, bueno, que Santos es viudo. Es normal que esté como esté. Triste, destrozado, hecho una mierda. Algo distante y frío. Pero bueno, que también lo entiendo por lo que he dicho antes, ¿no? Está viudo y claro. Sentimientos. Frío no muestra mucho lo que siente. Bueno, lo mismo, ¿no? Trato con la mujer. Frío porque está viudo. Y sentimientos también es distante por el mismo tema. Es muy patriota porque lo vi poniendo, bueno, súper orgulloso en uno de los capítulos. No me acuerdo cuál era. Creo que era el que engañaban de la NASA poniendo una bandera argentina. Esos muchos puntos. Patriota hasta la muerte de Argentina. Valiente, Santos. Prudente, cauto, listo. Yo creo que es más listo y prudente que valiente. Pero bueno, en ocasiones es muy lanzado este hombre, o sea, ¿sabes? Me llama bastante la atención. Vale, ahora vamos con Lampone. El físico de Lampone, la verdad, no es nada en contra de... Ya os estoy diciendo que no estoy nada... No va en contra del actor. Yo digo del personaje. No me atrae para nada Lampone. Lo siento. Como hombre no me atrae. No, la verdad, nada detractivo. Animales. Le gustan los perros. A mí me encantan los perros. Ya sabéis que tuve uno. Lo trataba como si fuera un hermano, mi perrito Flash. Y esto, que a un hombre le gustan los perros, a mí me ha cautivado bastante. O sea, no bastante. Totalmente. Tiro con arco en Hobbies. Tiro con arco. A mí me encanta tiro con arco. Cuando era adolescente fui a unas colonias, en unas excursiones con el colegio. Y me encantaba. Tiré tiro con arco por primera vez. Ya sabéis que me hago llamar Kagome por el anime Inuyasha. Kagome Higurashi tenía un arco en el anime. Y bueno, a mí siempre tiro con arco. Me ha gustado. O sea, cuando vi que tenía betún y que tiraba tiro con arco. Y betún iba a recoger, agarrar. Bueno, al final ya no sé cómo decir las cosas, ¿sabes? A las flechas digo, hostias, tiro con arco y un perro. O sea, me he enamorado. Pero físicamente, pues tío, no me atraes nada. Pero bueno, en fin. Trato a la mujer. Si se despierta, cuida a la mujer. Quiero decir que si despierta, si la mujer le interesa, si está enamorado de esa mujer, pues la trata como si fuera una reina. Sentimientos. No muestra mucho. Es cerrado. Si os recordamos, Lampone es bastante cerradito. No quiere que Medina diga, ay, o digas eso, que nos vas, no digas que nos vas a querer. Es muy cerrado y a veces trata a Medina como si fuera un capullo integral. Pero bueno, en fin, después hablaremos de Medina. Patrocina argentino. Que recuerden, no muestra mucho por Argentina, ¿no? O sea, lo mejor es que ahora mismo no me acuerdo. Perdón, así me equivoco. ¿Y si es valiente? Bueno, se esfuerza por ser valiente y por acostumarse a las circunstancias. Hay un capítulo que es el primero uno de la temporada número dos, creo yo, que se esfuerza para subir una montaña. Ojo, ¿eh? Que eso es de valientes y se esfuerza. Se esfuerza. Y también lucha por las alturas. Con eso que vuela, con, no me acuerdo, con Betún. Y lucha por sus miedos, eso es muy importante. Vale. Ahora vamos con Raven. Que si me gusta el actor físicamente, o cómo actúa, o cómo tiene la nariz, ya veremos si sería mi amor en la vida real. Ya veremos, porque, a ver, ahora os voy a contar qué pasa aquí. Físico, ya sabéis, me encanta su nariz, es una nariz exótica, diferente. Me gusta mucho porque es muy delgado, excesivamente a veces Ravena lo veía bastante delgadito, eso también me atrae mucho. Y una sonrisa preciosa. ¿Animales? ¿Le gustarán? He puesto un interrogante. No me acuerdo, en ningún momento no me acuerdo si Ravena trataba con algún animal o tenía algún cuidado. No me acuerdo, si fuera el caso me lo decís. Hobbies, tenis. El tenis me gusta. He jugado muy poco, pero es un deporte que me gusta. ¿Trampolín? ¿Tirarse por un trampolín? No, amigo, no. Tírate Ravena, pero yo no me tiro en un trampolín. Lo veo muy espectacular, ¿eh? Pero en mi caso, no. ¿Ejercicio físico y cansancio? Es que en realidad a mí, en el deporte, depende de qué deportes, no me guste. Y yo cansarme excesivamente, haciendo una cosa que luego me va a doler, que voy a tener agujetas... No. ¿Trato a la mujer? Fatal. Yo con Ravena, os digo que no podría. Es mujeriego. Va con todas las chicas que puede. ¿Enamorarse de un mujeriego? Es que no. Es que estaría conmigo, pero ya estaría con otra. Yo no sería suficiente para él. Entonces, esto ya, me mata todo. Imposible. O sea, os estoy diciendo que es imposible. Sentimento poco profundo y a veces lo de un poco superficial. Eso sí también me mata. Si me mata lo de las mujeres, esto ya, también. Acaba así, la cosa. Bastante patriota por lo que he visto de parte de, bueno, para su país, ¿no? Valiente, audaz, creativo. Eso de la criptividad me llama mucho. Bueno, y el último. Y creo yo que ya sabéis por dónde voy. Medina. Y ahora voy a decir que me parece Medina y veréis por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Físico. No me atrae mucho en Medina. En ocasiones me ha atraído un poco. En ocasiones. No sé, por el vestido. Es que a veces la gente te puede traer por el tema, dependiendo de la guarnimenta, del vestido, del traje que lleva. Sí, sí, es que a veces, al menos me pasa en mi caso. Y se cuida mucho. No como metrosexual. No. Hasta incluso hay gente que había pensado que podría ser gay. Que ya he hecho varios vídeos que veréis en el canal más adelante y algunos habían dicho que era gay. No tiene por qué. Un hombre que se cuide no tiene por qué ser gay. No tiene por qué. Como una chica que juega a fútbol, no tiene por qué ser lesbiana. O sea, son tipos, etiquetas que al menos deberíamos dejarlas al lado. Animales. Le encantan y le respetan. Lo sé porque en el zoo me gustó mucho el poema del zoo. Me gustó mucho. Ya sé que ese zoo, como me habéis comentado, no está y no existe. Me parece muy bien. Y respetan mucho los animales que esto está fantástico. Me encantó los poemas que hace del señor Simón. Y en esa época donde se grabó eso, yo era una niña. Y vi juguetes de mi época. O sea, le doy dos besos. Le doy dos besos a Medina. Me encantó. Y otras cosas que me han encantado de él. Los hobbies que tiene. Le encanta Disney. Es que yo soy fanática de Disney. Soy fanática de Disney. O sea, yo con él estaría toda la tarde, todo el día viendo Disney. Le encanta el rey León. A mí también me encanta. Me encanta Mary Poppins. Y una de las cosas que no podría, al menos en la época que estoy ahora, con la edad que tengo, es que le gustan las mujeres muy mayores. Y yo soy joven aún. Aún soy joven. O sea, con Medina en esta parte, pues no. Trato a la mujer. Es delicado con las mujeres. Es amoroso. Lo respeta todo. O sea, yo me enamoraría de Medina. Porque sí. ¿Me enamoraría físicamente? No. Pero por el trato, pues sí. El físico a veces no es todo. Sentimientos. Demuestra los sentimientos sin miedo. Eso ya lo dije en un capítulo, precisamente cuando estaba haciendo el poema del zoo, que para mí no es una debilidad que un hombre diga lo que siente. Para mí es una virtud. Y que no tenga miedo a expresarlo. Pues muy bien. Muy bien. Ya me ha cautivado. Ya me ha cautivado eso. Patrocino argentino. Bastante patriota, por lo que he podido intuir. Es decir, valiente, cauteloso, prudente y disimula que es valiente. Al menos he podido intuir eso. Ahora, ya sabéis, todo esto es ficticio. No existen, por desgracia. Y esto sería así. ¿Quién ha ganado? A ver, pues yo creo que se ve bastante, ¿no? Por tema sentimental, de demostración, animales y tal, Medina. Medina es el que más me gusta. Oh, es que a todas las mujeres les gusta Medina. Sí, las mujeres somos más sentimentales en principio. A veces, pues mira, es que no pasa nada. No pasa nada si muestra los sentimientos. De físicamente, el que más me atrae, Ravenna, ya lo sabéis, por la narizota que tiene, que a mí me encanta, no es ningún insulto. A mí me gustan las narices pronunciadas. Y él tiene un par de narices y me gusta mucho. Pero con este personaje no podría. Mujeriegos no. No. Porque yo busco amor puro y duro. Que ya lo tengo en la vida real. Ya lo tengo. Pero no. Mujeriegos no. Igual pasa con una chica. Si yo fuera un hombre y me enamoro de una chica que va con muchos hombres, que está mal visto, pero en la inversa también debería ser mal visto un mujeriego, pues tampoco. No. Si buscas algo serio y lo otro se va de flor en flor, ¿eh? Como decimos aquí en España, pues no, es imposible. Antes de terminar este vídeo, me gustaría haceros una pequeña pregunta. Si fuerais vosotros mujeres, que la gran mayoría, yo sé que sois hombres, hay un tanto por ciento bastante elevado, más de hombres que mujeres en mi canal, os diría, ¿cuál de los simuladores sería vuestra pareja ideal si fuerais mujeres? Y si sois mujeres, por favor, pues decidme el por qué. Me podéis hacer un ranking, tal como he dicho aquí, ¿no? Especto físico, animales, hobbies, trato a la mujer, sentimiento, patrocinio, patrocinio, patriótico argentino, perdón, y violeta. Mierda, digo, valiente. Es que escucho las motos y tengo ganas de asesinar a la moto. Que tenga buen migaje. Señora de la moto.